Y para platicar, para hablar de este tema, me da gusto saludar al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Como siempre, gracias. Me da mucho gusto volver a regresar aquí a este estudio, 90 grados. Y gracias, gracias por permitirme, como siempre, dirigirme a los michoacanos. Esta es su casa y este es su espacio. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Diputado, gastos del avión presidencial ofensivos, dice usted. Sí, claro. Yo creo que los mexicanos no podemos permitir ya estos gastos excesivos de autoridades, tanto locales, estatales, federales. El señor presidente de la República es muy claro ya a señalar que este país ha cambiado. Tenemos que ir combatiendo, y como lo ha hecho muy bien el señor presidente, combatiendo este asunto de la corrupción que mucho nos ha dañado al país y nos ha dañado a los michoacanos. ¿Cree que el tema del avión, del avión presidencial, ha sido exagerado? Indudablemente que sí. Tú bien lo has señalado. O sea, equipar un avión de muchos millones de dólares, y sobre todo en esos viajes sustentosos que hacían los expresidentes de la República, como Enrique Peña Nieto, el mismo Bouse Calderón, han ofendido a los mexicanos. Y de hecho, pues no solamente eso, sino hoy que está saliendo ya este asunto de la corrupción más a fondo, de los que aquellos se llevaban dinero, aquellos que querían gobernar este país, como Anaya, como el mismo Calderón, que dejó un problemón en el país en el asunto de la inseguridad. Y tenemos que ir, y qué bien que el señor presidente ha tomado fuerte este asunto de la transparencia, de la rendición de cuentas y sobre todo la corrupción. Ir con esos grandes personajes que nos dañaron a los mexicanos. Hay que darle seguimiento con la denuncia, que no se queden las cosas así, que le agresen al pueblo lo robado. Es lo más importante para que nuestro país, esos recursos naturales, esos bienes de la nación regresen a los ciudadanos, regresen a nuestro país. No podemos permitir que unos cuantos se hayan enriquecido muchísimo, entre ellos estos lujos del avión presidencial, entre otros tantos que se tienen, y que van a salir más cosas. Creo que se trata de una burla, en este caso de la administración de Peña Nieto, y de los otros presidentes involucrados precisamente en la compra del avión presidencial con el pueblo. Pues burla y abuso de ese poder corrupto, de ese poder que dañó mucho al país. Estamos hablando de esas tres administraciones. Bueno, desde Salinas de Gortari que venimos en este asunto, que el pueblo de México, muchos pobres, y un grupo muy fuerte haciéndose rico a costa del erario público, a costa de los bienes del país y de la nación. ¿Qué se va a hacer, diputado? ¿O qué estará haciendo el gobierno federal? Porque pues el avión todavía no queda bien claro si se va a vender, se va a rifar con todo lo que ha pasado. O sea, ya que el gobierno ha dicho, no utilizará este avión presidencial. No, el señor presidente ya salió fuera del país y lo hizo en vuelos comerciales y este avión, pues como lo han señalado los que les competen, sus administrativos, pues se está analizando para que esto se compre y en su caso se vaya a rifar. Pero es una ofensa, este y otros tantos, casas, las casas blancas, los aviones, también es el problema de Obedrez, el problema de tanto que hemos descubierto en este tiempo que lleva el señor presidente, que ya se ha descubierto, cuánta desviación de recurso público, cuánta corrupción de desviación, inclusión de dinero hasta las campañas. Esto es muy ofensivo para el pueblo de México. Pero como bien lo señaló el presidente, esto va cambiando, esto se va viendo y lo que queremos es que aquellos que defraudaron al país, aquellos que robaron al país regresen por el Instituto de Regresar al Pueblo Robado, que se actúe por medio también de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se actúe y que se lleve a la justicia, que se lleve a la cárcel, a la cárcel a aquellos que han defraudado este país. Ya no podemos permitir eso. Los mexicanos queremos, ya esa transparencia, queremos estar bien, queremos estar, que a todos les vaya bien y sobre todo, como siempre lo ha dicho el presidente, está trabajando en la política de abajo, en la política de bienestar, que se apoye a la gente, que se le ayude a la gente, a la gente más pobre. Hablando de cárcel, hay un detenido ahorita que ha dado mucho de que hablar a nivel nacional e internacional, Lozoya, donde él mismo ya ha dicho, está involucrado, pues, el medio mundo de los políticos que han estado en las administraciones pasadas y encabezando, bueno, la administración de Enrique Peña Nieto, donde hasta su familia está involucrada. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, lo más importante es que vamos viendo que sí va a haber justicia, se tiene que llegar al fondo del asunto en este asunto, traerse a este personaje a México, y nuevamente que, pues, fue un asunto para que se analice y se vea y se investigue más qué otros personajes están involucrados. Yo no, pues, no tengo todo el conocimiento, cómo llevan las carpetas de investigación o la Fiscalía Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo se va a resolver este asunto, pero a la luz que nos están dando, prácticamente se va a destapar más personajes y eso es lo que queremos. El pueblo de México quiere que lleguemos al fondo, que se llegue al fondo, que se actúe al fondo, que no haya negociación, que si se tiene que actuar con un expresidente, que se actúe, que si se va a actuar con otros exsecretarios, se actúe. Porque es lo que quiere el pueblo de México, quiere ver justicia, que efectivamente aquellos que defraudaron o robaron al país, que regresen esos recursos porque son del bien de la nación y son del pueblo de México. Y sobre todo, para que esta credibilidad de la Cuarta Transformación se vea la realidad que sí va en serio el asunto de la transparencia, la rendición de cuentas y la corrupción. ¿Cree que deberían de llamar a cuentas, entonces, a rendir cuentas a todos los políticos que luego se conozca? ¿Están involucrados? Porque no se ha visto en sí todo. Todos aquellos que fueron involucrados en el asunto de la reforma energética, todos aquellos que recibieron esos moches, todos aquellos que están involucrados, háblese de quién se trate, la fiscalía no puede quedarse muy baja, tiene que de una vez destaparse, que se destape bien esta cloaca de personajes que dañaron mucho al país. Que se vaya muy al fondo, que si es posible se les someta a juicio, que se les investigue, que se les encarcele, que regresen lo robado, porque es del pueblo de México. ¿Cárcel a todos, sin importar jerarquías que ocuparon? Eso esperamos, eso esperamos los mexicanos, eso esperamos los michoacanos, de que se llegue al fondo del asunto. Salpique donde salpique. Yo creo que esto es lo que le va a servir a este país, esta nueva etapa del país, de que se entre a fondo, que se investigue a fondo, que se lleve a la justicia aquellos que defraudaron este país. No podemos, trátense de quién se trate, expresidentes, secretarios de Estado, políticos, entre ellos aquellos que aprobaron también y que hubo los moches, aquellos que querían ser presidentes de la República, de candidatos ahí de otros partidos, que no me quiero meter, pero que también se les lleve al juicio, si es que tienen responsabilidad, que se les someta. Y que queremos ver, queremos ver en los próximos días, los próximos meses, más gente que se destape de una vez este asunto, hasta dónde llegó la corrupción. Lo estamos viendo, apenas vamos empezando caminándole, se va analizando. Y si salpica a los estados, salpica a gobernadores, que salpique de una vez. Porque esto es lo que quieren los mexicanos, esto es lo que quieren ver, la verdad, que este país va cambiando y con hechos. Y qué bueno que el señor presidente tiene todo el respaldo de muchos mexicanos, de muchos ciudadanos, que vamos a respaldar su política de Estado y su política de gobierno. Hablando de corrupción y de gobernadores, como usted lo mencionó, diputado, en Michoacán, es el mismo caso también, la corrupción a todo lo que da. Y lo conocemos, usted lo sabe, para el Estado de Michoacán. Tiene, en este caso usted como diputado de la 74 legislatura, alguna propuesta para, de igual manera, investigar y llevar a fondo los temas de corrupción. Bueno, lo más importante es que los recursos federalizados que llegan al Estado se están haciendo también auditados. O sea, la Autoridad Superior de la Federación está llevando procedimientos y si ahí sale quien salga, tiene que salir. No podemos ya permitir la cuenta pública 2018, la 2019, inclusive hasta 2020 que va, si hay desviación de recursos, como ya lo señalé, se tiene que actuar. ¿Se ha detectado desviación? Sí, indudablemente. Si hay desviación de la Autoridad Superior, claro que se tendrán que indicar las responsabilidades a quien los haya cometido. Y eso estamos hablando que apenas también se va investigando. El asunto ya de analizarle más a fondo, pues depende de la autoridad competente, quién es competente para conocer las denuncias de los recursos federalizados, que vienen de la Federación a los estados y a los municipios. Se tiene que llevar a cabo. ¿Se está haciendo ya algo en ese sentido? Sí, sí, la Autoridad Superior de la Federación tiene investigaciones y tiene procedimientos. O sea, va a haber igual, ojalá, para Michoacán, que también tengamos, que se compongan las cosas. No podemos seguir así. Se tiene que llamar a rendir cuentas. Quien haya cometido actos, que se le encuentre. Que se le encuentre y que se le finque las responsabilidades que correspondan. Diputado, ¿algo más que acacar? No, pues un saludo, como siempre, estaremos muy atentos a este asunto, de que podamos señalar y que los ciudadanos no tengan temor. Tenemos que escuchar también sus denuncias, sus demandas, para llevarlos ante la autoridad. Diputado, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y desde luego, hablarnos de temas, de temas que preocupan, desde luego, a toda la sociedad. O sea, temas que, pues son del momento. El tema nos oye, la corrupción en lo general. Y, pues, que todavía, por ahí hay muchos, pero muchos pendientes, con muchos políticos, de diferentes administraciones, tanto federal como del Estado de Michoacán. Recordemos que el Estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en corrupción. Y que hay muchos políticos, hablando en particular de esta administración, que encabeza Silvano Aurelio Esconejo, que se han enriquecido de la noche a la mañana. En lo que lleva a la administración, son nuevos ricos. Hay quienes, incluso, tienen propiedades. No tenían dónde vivir, de verdad, rentaban. Y tienen propiedades ahorita, con un valor superior a los 15 millones de pesos. Son nuevos ricos, ranchos y demás. Algunos que no son ni de Michoacán, que eso no tiene que ver nada. Todo el mundo tenemos derecho a buscarle, trabajarle, a hacer vida donde quiera. En cualquier parte del país, e incluso del mundo. Pero hay quienes no son ni de aquí. Y de donde son originarios, ya también igual tienen ranchos, casas, con valores, de verdad, en serio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el Estado de Michoacán, con los políticos que se han enriquecido, con todos los ranchos aquellos. Bueno, y el enriquecimiento ilícito de muchos políticos que usted conoce, querido auditorio. Le agradecemos al diputado Fermín Bernabé Baena, le había aceptado la invitación. Desde luego, hablarnos de temas del momento.